María, lo prometido es deuda... ...y ya tenemos aquí a Santi, el cocinero de esta tarde... ...y vamos ya con esos pimientos del piquillo rellenos de changurro... ...maravillosos los pimientos... ...¿con qué empezamos?... ...empezamos con un poquito de mantequilla y aceite... ...la grasa que necesitamos... ...para hacer en este caso como una bechamel... ...o biluté, que es como se le llama a la bechamel... ...cuando se utiliza caldo de pescado... ...¿por qué tenemos mantequilla y aceite de oliva?... ...mantequilla y aceite de oliva también... ...para que no haya un exceso de sabor de aceite de oliva... ...y para que la mantequilla también le dé ese toque de sabor... ...tan particular... ...o sea que vamos a tener un poquito más de sabor... ...con nuestros pimientos... ...pero también esto lo podemos utilizar por ejemplo... ...para las croquetas... ...por supuesto, es más... ...la base de las croquetas empieza así normalmente... ...con parte de mantequilla de aceite... ...y su harina y demás... María, ya sabes, cuando quieras hacer croquetas caseras... ...tienes que echar un poquito de aceite de oliva y mantequilla... ...mita y mitad, va a ser posible... ...bueno, una vez fundido todo... ...perdona que me escapo... ...tenemos ahí un poquito de ajo picado... ...un poquito de ajo picado... ...que ya lo tenemos aquí picado... ...y vamos a añadir un poquito de cebolla... ...esto es rapidez y lo demás cuenta... ...claro, no tenemos tiempo... ...¿te imaginas María cortar esto así de rápido?... ...me encantaría... ...para nada, Norma... ...te gustaría, ya lo sé... ...pero se lo dejamos a los profesionales... ...que para eso están... ...mira, mira, mira... ...ya aún la está picando un poquito más... ...un poquito más, para que no se note mucho en boca... ...y con los cocines un poquito más rápido... ...ya que andamos un poquito más justo de tiempo... ...ahora, si te permite... ...vamos con los ajitos a la sartén... ...de ajito picado... ...nuestra cebollita picada también... ...y lo vamos a tener ahí tranquilamente... ...que se poche un poquito... ...sin que se queme el ajito... ...sin que se queme ni el ajito ni la cebolla... ...no hace falta que tome color... ...simplemente... ...a fuego muy bajito... ...vamos ahí pochándolo... ...y mientras... ...le vamos a añadir algo que no hemos puesto en la receta... ...pero le vamos a añadir también para... ...para que sea un bocado más... ...para que se note en boca... ...y ayude un poquito más de sabor... ...una gambita... ...vamos a poner unas gambitas... ...que estas... ...yo ya sé que no son de Sanlúcar, eh... ...estas no son de mi pueblo... ...exactamente... ...manda recuerdos, eh... ...que puede... ...recuerdos, por supuesto... ...un saludo muy grande a todo mi pueblo... ...a mi madre la primera, por supuesto... ...no te vayan a decir que has estado cocinando en España directo... ...y luego no te has acordado de nada... ...cájaros, ya nos pasó antes... ...ya nos ha pasado antes... ...o sea que mejor en Sanlúcar langostinos... ...por supuesto... ...las gambitas pueden ser naturales... ...o pueden estar congeladas... ...congeladas, en este caso... ...para lo que la vamos a utilizar no importa... ...no es necesario ni por coste... ...por supuesto no es necesario... ...coge una gamba fresca... ...es mejor utilizar una congelada... ...y la fresca mejor cocida o a la plancha, por supuesto... ...y dejamos que se vayan pochando... ...con la cebolla y el ajito... ...exactamente... ...damos por pochado todo... ...y añadimos... ...la harina... ...la harina que en este caso... ...es lo que va a hacer un rousse... ...la mezcla entre grasa y harina... ...para espesar la crema... ...¿cuánta harina tenemos que poner? ...en principio la harina va en proporción... ...es decir... ...se dice que para una bechamel suave... ...se echa... ...se cedera... ...se cedera, ¿de cuánto? ...ahí está, 60 de harina por 60 de grasa... ...me ha quedado claro... ...para una más cremosa... ...y para una más fuerte... ...para una croqueta... ...podremos echar 120 gramos... ...por 120 de grasa... ...por de harina... ...y estas cantidades... ...por litro de líquido... ...¿te ha quedado claro todo María? ¿lo has apuntado bien? Sí, y si no ya lo buscan en la página web... ...que también están ahí... ...vale, vale, vale... ...ya veo que no te ha quedado muy claro... ...dejamos cocinar un poquito la harina... ...para que pierda el sabor... ...si no... ...después la crema tendría un gusto harina... ...dejar la cocina... ...que tuestes... ...o directamente añadir la... ...la harina tostada... ...que podríamos todos haberla tostado... ...un poquito en el horno... ...y cuando ya tenemos la harina... ...la gambita... ...la cebollita... ...el ajo... ...le añadimos un caldo... ...fumé, caldo de marisco... ...caldo de pescado... ...lo que... ...algo que nos ayude a potenciar... ...y a enriquecer... ...eh... ...a enriquecer la crema... ...en este caso hemos hecho... ...un fondo de nécora... ...que yo si... ...si me permite Santi... ...voy a enseñar... ...la nécora por aquí... ...mientras estamos... ...con nuestro caldito... ...mira, mira María la nécora... Hola nécora... ...qué buena cara tiene la nécora... Hola, qué maja... ...no, sigue saludándola... ...que como está fresca... ...igual te invita a salir, ¿sabes? ...despiértala, me dice Santi... ...pero podemos utilizar... ...nécoras... ...eh... ...la rapa del pescado... ...lo que sea para el caldo, ¿no? En este caso aprovechamos... ...lo que tengamos... ...algo que nos dé sabor... ...por no añadir agua simplemente... ...como si... Y ya le damos vueltitas con la varilla... ...varillazos le damos... ...hasta que quede la mezcla... ...más homogénea... ...es decir, la... ...la rugs que hemos hecho... ...mezcle bien... ¿La qué? La rugs... ...que es como se le conoce... ...a la... ...a la mezcla de harina... ...y aceite... ...aceite grasa, mantequilla... Vamos, que es como una bechamel... ...pero esto con pescado... ...exactamente... ...ya me voy enterando yo... ...de cómo va la historia... ...bien... ...le damos una vueltecita más... ...una vueltecita... ...y ahora por qué vamos, Santi... ...y según empieza a hervir... ...pues añadimos... ...nuestro ingrediente estrella... ...en este caso... ...el changurro... ...el changurro, ¿qué es? ...el changurro... ...es la carne de la centolla... ...o del centollo... ...eso es... ...pues en este caso ya... ...se comercializa... ...lo que es la carne nada más... ...o sea que no tenemos que sacarlo nosotros... ...sino que lo podemos comprar... ...exactamente... ...podríamos comprar el centollo... ...podríamos comprar la carne ya suelta... ...que igual sale más barato además... ...nos sale más barato... ...es igual de rico... ...exactamente... ...le damos vueltitas con la varilla... ...y esto una vez que lo tuviéramos preparado... ...¿qué tenemos que hacer con ello, Santi? ...esto ya simplemente lo que queda es refrigerar... ...un golpe de hervor... ...para que adquiera la textura que... ...que le hemos dado con la mezcla de harina y aceite... ...y nos lo llevaríamos al frigorífico... ...y nos lo llevaríamos al frigorífico... ...¿cuánto tiempo tendría que estar ahí? ...en principio puede que una hora... ...por esta cantidad... ...necesitaríamos una hora aproximadamente... ...hora, hora y media... ...simplemente el tiempo de que enfríe... ...y el resultado... ...una vez que se hubiera quedado frío... ...es este que tenemos aquí... ...es este... ...lo tenemos aquí en dos versiones... ...pero atención María, que viene truquito... ...lo pondríamos a enfriar... ...y aconsejaría ponerle un papel fila... ...modo de piel, como se le llama... ...pegadito para que no creara costra... ...para que ya siempre podíamos aprovecharlo todo... ...de la otra manera tendríamos que terminar quitando... ...la capa de encima... ...y ya lo podríamos rellenar nuestros pimientos... ...con esta crema... ...con esta crema... ...lo podemos hacer tanto con la manga pastelera... ...como con una cuchara... ...sí... ...en este caso... ...tenemos dos formas... ...con la manga pastelera es la más fácil... ...pero si no tenemos una manga pastelera a mano... ...pues podríamos hacerlo con cuchara... ...¿vamos con la manga pastelera o con la cuchara? ...con los dos... ...vamos a rellenar uno de cada... ...a veremos si te dejo con los dos, Santi... ...claro que sí... ...a ver, a ver... ...cogemos ahí el huequito del pimiento del piquillo... ...una vez abierto... ...y... ...rellenar... ...con la manga pastelera es muy fácil... ...a ver cómo se te daría con la cuchara... ...con la cuchara pues igual de fácil... ...o más... ...abrimos el pimiento y es el... ...o más dice... ...habría que verlo... ...si lo hago yo... ...habría que abrirlo... ...coger el changurro... ...e ir metiéndolo... ...poquito a poco... ...poquito a poco... ...que lo tuviéramos lo suficientemente lleno... ...lo suficientemente lleno... ...al igual que con el que hemos hecho con la manga... ...lleno en principio... ...hasta la boca... ...hasta la boca... ...del pimiento... ...y luego ya... ...lo pasaríamos por huevo y por harina... ...por huevo y por harina para freír... ...primero se pasa por harina... ...o luego por huevo... ...primero por harina... ...y luego por huevo... ...vamos a pasarlo... ...porque ya la sartén nos está pidiendo... ...un poquito de fuego... ...le damos un poquito de vida al fuego... ...cogemos nuestro pimiento... ...que ya lo tenemos aquí rellenado... ...aquí es rellenado nuestro pimiento... ...vamos a la harina que la tenemos ahí Santi... ...y nuestra harina... ...unas pinzas para evitar... ...exacto, rellenado relleno... ...esto se llama una patada al diccionario... ...como solo yo puedo hacer... ...pasamos por harina... ...sin mucho exceso de harina... ...los juntos... ...por huevo... ...al huevo... ...y ya iría a la sartén... ...y ya iría a la sartén... ...de aquí directamente... ...a la sartén... ...y ya dejaríamos que... ...se hiciera tranquilamente... ...y ya tendríamos... ...nuestro... ...pimiento del piquillo... ...relleno de crema de changurro... ...a la perfección... ...y lo que estás viendo aquí María... ...es una crema de tomatito... ...con nata... ...y un poquito... ...una salsita... ...una salsita de tomate enriquecida... ...como me gusta llamarlo... ...porque la base... ...es una salsita de tomate tradicional... ...casera... ...solo que le añadimos... ...un poquito del fondo... ...con el que hemos hecho la crema... ...el caldo de pescado... ...el caldo de pescado... ...fondo de marisco... ...o el que hayamos utilizado... ...al que le hemos añadido... ...un poquito para... ...de pimiento... ...de tomate... ...y de la nata... ...y ya tenemos aquí a Kiki... ...que me va a preparar el plato... ...y estos pimientos del piquillo... ...para que yo los pruebe... ...vamos allá... ...que yo ya tengo hambre... ...venga... ...vamos allá... ...voy a coger... ...esta puntita de por aquí... ...la unto... ...y va a vuestra salud... ...saborea... ...como siempre no me digas nada... ...que tienes la boca llena... ...seguro que está buenísimo... ...muchísimas gracias al señor cocinero... ...y muchísimas gracias a ti... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias...